Autorregulación, una palabra que invita a medirse, a adaptarse y a comportarse de acuerdo a las circunstancias. Aplicar su significado requiere de respeto, prudencia y voluntad. Algunos empleados cuentan sobre situaciones del ámbito laboral en las que se han comportado a la luz de este principio. Yo considero que me he autorregulado, por ejemplo, en el tema de la comida, toda la vida, qué pena decirlo, he sido muy mecatero. Tengo que autorregularme en el transcurso de la mañana y en el transcurso de la tarde, consumiendo agua, vasos de agua, tinto, que me ayuda mucho para la actividad del trabajo. Digamos, hay un tema en particular que tiene que ver con la lectura. Yo actualmente estoy haciendo un doctorado en administración aquí en Eafit. Es mucho lo que tenemos que leer. A veces uno se siente agobiado y tiene la tentación de buscar resúmenes. Pero rápidamente uno dice, no, pues nada me gano, yo lo que tengo que hacer es profundizar en esto y lo que debo hacer es leer y dedicarle tiempo, tener disciplina, madrugar, transmuchar, en fin, lo que implica tener que leer y asumir toda esa responsabilidad. Yo por lo general utilizo el celular para que me haga alarmas, que me ayuden a autorregular el tiempo y así cumplir con los compromisos y también utilizo el aclu o correo electrónico para que me avise con anterioridad las reuniones y los compromisos que tengo en la universidad para no llegar tarde y así de esa manera me autorregulo y cumplo con mis compromisos dentro de la universidad. Pero hay otros escenarios dentro del campus que invitan a la autorregulación. Bueno, yo me regulo en muchos espacios, generalmente por ejemplo en el Auditorio Fundadores, pues debo regularme con el comportamiento, por ejemplo en un concierto de la orquesta, tratar de no hacer ruido, no conversar, entrar en los horarios adecuados. Esa es una forma de autorregularme, por ejemplo en un concierto de la Orquesta Sinfónica, en el Auditorio Fundadores. Yo me he autorregulado cuando a veces salgo de la oficina y no apago la luz, entonces me devuelvo y apago la luz porque es como una costumbre que ya se va adquiriendo para el ahorro de la energía. Uno de los ejercicios de autorregulación que más practico tiene que ver con evitar arrojar basuras en espacios públicos y en los sitios que no son indicados, por ejemplo papeles, botellas, etc. Porque me parece que eso hace parte de una cultura ciudadana dentro de la universidad. Para estos y otros eafitenses, autorregularse es un asunto que en ocasiones surge de una reflexión y en otras es una decisión espontánea. ¡Gracias!